Ayer por la tarde, tarde-noche, recibimos con gratitud una donación inicial de las vacunas Sputnik V como símbolo de la amistad y la cooperación solidaria entre la Federación de Rusia y el gobierno y pueblo de Nicaragua. Esta muestra de vacunas que recibimos, como decíamos, con mucha gratitud está resguardada debidamente con todas las condiciones de frío que esas vacunas exigen. Por otra parte, estamos también esperando confirmación de la llegada de las dosis comprendidas en los programas y convenios que hemos anunciado y que han sido suscritos por nuestro país con India, con la misma Federación de Rusia y con el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Con este primer envío, esta donación que recibimos anoche, vamos a atender casos urgentes de vulnerabilidad por enfermedades crónicas. Pacientes, algunos pacientes con insuficiencia renal, con cardiopatías y con padecimientos oncológicos. Es decir, tenemos que atender a las personas más vulnerables, que son aquellas que por padecimientos, lo que llaman enfermedades bases, están más expuestas y corren más riesgos. Entonces, vamos a empezar esta vacunación atendiendo esos casos urgentes de elevada vulnerabilidad por enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, como enfermedades del corazón y como enfermos con distintos tipos de cáncer. Los programas generales de vacunación que hemos anunciado ya en nuestro país se desarrollarán según lo establecido en protocolos internacionales y en nuestros propios protocolos. En los próximos días y en los próximos días y en la medida en que tengamos fechas precisas para recibir las vacunas de acuerdo a los programas que tenemos con India, con la Federación de Rusia y con el mecanismo COVAX de la OMS, vamos a estar dando a conocer el cronograma de esos planes nacionales de protección a nuestro pueblo. Como siempre, trabajamos agradecidos y en nombre de Dios, dedicados a promover y fortalecer salud y vida entre las familias nicaragüenses. Entonces, hermanos y hermanas, otra bendición, merecida bendición para nuestro pueblo. Hemos recibido esa donación de las vacunas Sputnik V la noche de ayer, que inmediatamente vamos a utilizar atendiendo casos urgentes que demandan, que exigen protección inmediata, casos de vulnerabilidad por esas enfermedades crónicas desgastantes como la insuficiencia renal, las enfermedades del corazón y los distintos tipos de cáncer. Son hermanos y hermanas nicaragüenses que están más expuestos que los que creemos que tenemos una buena salud. Digo creemos porque nunca se sabe, pero confiamos en Dios en que estemos saludables. Entonces, las personas más expuestas por distintas enfermedades de base, por padecimientos crónicos, van a recibir esta dosis de inmediato. El Ministerio de Salud tendrá que dar a conocer el programa de atención a estos hermanos y hermanas que padecen estos, estos, no quiero usar la palabra mal, son padecimientos, con estos padecimientos, así le vamos a llamar, porque así es. Son personas con padecimientos que los exponen más al COVID-19. Y vamos a estar siempre, siempre en coordinación, como estamos, con las autoridades y los laboratorios en India, con las autoridades y los laboratorios en la Federación de Rusia, y en las reuniones, todas las reuniones del mecanismo COVAX, de la OMS, y en la medida en que tengamos precisión sobre la fecha de llegada de las vacunas que están comprometidas en esos distintos convenios que hemos establecido, pues vamos a estar comunicándolos a nuestro pueblo.